Llegaste justo, 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 llegó Gallardo, llegó justo para salvar una gestión de incorporaciones. Te digo, llegó justo, justo, justo. Voy a mostrar, tengo números, tengo plata, tengo plata que pagó River antes de Gallardo y lo que incorporó antes y lo que incorporó ahora. De hecho hubo dos mercados. Además, pobre de Michelli, porque después estaban ahí para saludarlo, estaba ahí, ¿sabes? Patanían, te quedaste para abrazarlo de Michelli cuando te pidió a Juanfer Quintero que lo tenía arreglado, dijiste que no. ¿Por qué? A ver, esta es la bandera de River. Lo único que se discute acá es Ramón. Por eso, muchachos, vayan a ver a uno cuando está vivo, a saludarlo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Demostrar que te querés cuando estás vivo, porque te van a llorar todo cuando te escuchas. La foto esa la quieren todo. Acá, acá. Estará para presentar a los jugadores, como el otro día que apareció con una remerita y esa será su función. Por suerte para el fútbol de River.